Su majestad quiere ver a su hermana, la sultana Thyssen. Su condición ha cambiado. Aún está inconsciente, con fiebre alta. Que a la la ayude. Bueno, infórmame de inmediato si algo cambia. Claro, Ibrahim, pasa. ¿A dónde vas, señorita Hurrem? No te incumbe. ¡Alto! ¡Ibrahim! ¡Espera! Le dije que se detenga, pero me ignora, señor. Déjala, yo me encargaré. Tú no puedes resolverlo. Solo el sultán puede hacerlo. Me quitaron a mi hijo. ¿Quién lo hizo? Dime qué pasó. Fue la madre sultana. Y dice que mi leche está envenenada. Mira, Hurrem, cuida lo que dices. No dejaré que hable sobre la madre del sultán. Fue la doctora quien lo dijo. Y la madre sultana le grilló. Si eso dijo la doctora, debe ser verdad, ¿cierto? Regresa a tus aposentos. Ve. Creo que fui claro, Hurrem. No puedes entrar. El sultán está ocupado. No puedo creer que seas uno de ellos. La gente malvada. ¿Qué dijiste? Repítelo. Proteges a Maidebran. E intentas herirme. Pero sé lo que planeas, Ibrahim. Eres el que envió a mi única amiga con el sultán. Pensaste que él me abandonaría, ¿no es cierto? Tú iniciaste el fuego. Pero no me quemará. Vas a quemarte solo. Sal de mi vista. Antes que haga algo y me arrepienta. Vamos, señorita. Vamos. ¡Llévatela! Hurrem. ¡Llévatela! 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 ¿Cómo puede mi hermoso hijo? Ser separado de su madre. Puedes venir a ver a tu hijo cuando quieras. Mira qué sano que está. La leche de la nodriza fue muy buena para él. Mi leche era buena. Mira. Puedo alimentarlo. ¿No lo hacía antes? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto, Firial? No temas. Es un amuleto. Te traerá buena suerte y salud porque contiene plegarias que alejan el mal de ojo. Son palabras de Alá. ¿Qué tal si no es cierto y solo escribieron maldiciones? ¿Hablas en serio? Son buenas súplicas. ¿Y quién las escribió? ¿La sultana? Las escribió una mujer. Que escriba una para mí. ¿Qué tal si no es cierto? ¿Qué tal si no es cierto? ¿Camlón? ¿Plusagus de Dios de ella muylisto? ¿Cuál es lo que meteo? ¿Aquí cuando acción de alayタrem분as necesaria? Además, tuyas compras. ¡Claro y Steel Hola infantil! ¿Cuál es el azúcar? Nurhan, ¿cómo te sientes? Estoy bien. Estas marcas en tu rostro son feas. ¿Y qué era lo que esperabas? Sé que son feas. Pero tu corazón es más feo aún. Mírame bien. Mira. Mira lo que hiciste. Cuanta. Cuanta. Cubala. Cuanta. Guanta. Debes cubrirte. Para no asustar al niño. Señorita Hurrem. Adivine quién vino conmigo. ¿Quién? La Shaiha. Hará el amuleto para ti. Que entre. Rápido. Necesito un amuleto para el oro, el amor y la felicidad. ¿Quiere todo? Sí, ¿cuál es tu problema? Dame el secreto para tener los tres. ¿No quiere algo para esa pobre mujer? ¿Para sanar sus heridas? No, no lo necesita. Solo para mí. Léeme las palabras mágicas. No son palabras mágicas, Hurrem. La magia no está a mi alcance. Solo escribo plegarias. ¿Cuántas monedas de oro debo pagarle? Las que quiera. Prometo cubrirte de oro. Mientras haga lo que yo digo. Dígame qué quiere. Tengo que trabajar. Regresaré cuando termines. Primero, no quiero que el sultán vea a otra mujer. Quiero que piense en mí todo el tiempo y que me ame. Y quiero un amuleto para mi hijo, para que sea sultán. Así sería la madre del sultán. ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! Habla más fuerte. No puedo oírte. Nada. Solo estoy rezando. ¿Y cómo es? Nunca en la vida estarás satisfecha. No importa cuánto tengas. Solo haz lo que dije. Toma. Voy a hacerlo, señorita. Estas son plegarias y no hay tiempo para terminarlas hoy. ¿Cuándo me las darás? Sea paciente. Ya voy a darle sus plegarias. Devuélveme las monedas. Te las daré cuando me traigas el amuleto. No. 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 ¿Terminó los amuletos? No lo sé, supongo El sultán no debe mirar a otra Colgaré los amuletos en mi ropa Y en las almohadas Para protegerme del mal de ojo Y haré que enloquezcan de los celos De ese modo, todas ellas Van a perder la batalla Sí Vine a visitar a la madre sultana Está descansando No puedes molestarla Bien En ese caso visitaré a Hatice Ella también descansa Es mejor que las visites en otro momento Parece que toda la familia está cansada Hazles algunos amuletos Suscríbete al canal ¿Puedo entrar? Entra, Hurrem. La señora Daye no me permitía verte, pero quería ver cómo estabas. Dime, ¿estás bien? Gracias. Ya me estoy mejor. Sé que tu enfermedad es simplemente por amor. Eso no es cierto. No sabes nada. Mi problema es más grave. ¿Qué sucede? Cuéntame el problema. Mi madre planea casarme. Con Ibrahim, ¿no? No. Piripasha tiene un hijo y le gusta a mi madre. ¿Y qué dice Ibrahim? El sultán Suleiman vendrá pronto. No muestres tu rostro. No. 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 ¿Y esa Odalisca? ¿Su majestad no la reconoció? Es Nurhan, su majestad. ¿Nurhan? No la reconocí. ¿Por qué se cubre? Se quemó con agua caliente en los baños. ¿Dónde está mi hijo? Me gustaría mucho verlo. La madre sultana me lo quitó y se lo dio a una nodriza. Dice que mi leche está envenenada. ¿Nurhan? Ve a buscar a mi hijo y no te tardes. Pobre Nurhan. Aún es joven, pero mira su rostro. Su rostro es hermoso y adorable. Se parece a ti. Pero quiero que se parezca a usted y sea como usted. No somos nada sin usted. Ojalá Jatice fuera como nosotros y olvidase sus penas. ¿Por qué? ¿Qué le pasa a Jatice? Fui a visitarla hoy. Se veía muy cansada y triste. No. ¿Por qué? Toc? No. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Qué pena. La Sultana Jatis aún es joven. Y hermosa, pero está triste. Y muy sola. Tranquila, pronto va a estar mucho mejor. Le encontré un muy buen hombre. ¿La casará con alguien? Sí, lo haré. Un hombre excelente. Pero no quiero que se lo digas a nadie. Bueno. No se lo diré a nadie. Pero, ¿qué piensa Ibrahim al respecto? ¿El Sultán está solo con ella? Sí, aún está allí. Atise y la Sultana Madre dejaron la habitación, pero Su Majestad sigue allí. Estás solo en la habitación con Maydebran, ¿no es así? Así es. ¿Qué le hiciste a tu rostro? No, ¿no tiene cicatrices? Yo no hice nada. Ya se curaron. La Shaija finalmente llegó. Aquí estoy. Nurhan. ¿Tiene esos amuletos? Estos son para la ropa. Y estos son para colocar en agua. ¿En agua? Y luego beberla. Y luego beberla. ¿Qué le hiciste aeed? ¿Qué le hiciste a tu rostro? ¿Qué le hiciste a tu rostro? ¿En agua? ¿Sul rien aiga? No. Es ¡No, espere! No lo beba. ¿Qué debo hacer entonces? ¿Yo lo bebo o qué? Usted no puede beberlo. ¿Yo no puedo? Tendrá un bebé. ¿Un bebé? ¿Embarazada? ¡Nurhan! ¿Dónde estás? ¡Ven rápido! Llama a Firial ahora. Dile que venga y que traiga a la doctora. ¿Por qué sigues aquí? ¡Vete! Terminé. ¿Y entonces? ¿Por qué no habla? Felicitaciones, está embarazada. ¿Oíste eso? Firial, ¿y tú, Nurhan? ¿Un bebé? Tendré otro hijo más. ¿Qué estás diciendo? No lo sabes. Solo Allah sabe que tendrás. Hurrein lo sabe. Tendré otro niño. Todos deben saberlo. ¿Qué? 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 Le daré un hermano. Así pueden jugar juntos. ¿Nurhan? ¡Nurhan! Ponlo en su cuna. Iré a darle la noticia al sultán. Su majestad está ocupado ahora. No importa. No importa. Iré. Señorita Hurrem. Usted no puede ver al sultán siempre que lo desee. Aquí debe respetar las leyes. Vendrá solo si él la llama. ¿Qué pasa, Ibrahim? ¿Por qué no comprendes? Son noticias importantes. Debo ver al sultán Suleiman. Él no me permitía verlo. Disculpe, su majestad. Ella insistió en entrar. No hay problema. ¿Qué sucede, Hurrem? Vine a darle buenas noticias, señor. Pronto daré a luz a otro hijo. Otro bebé. Te deseo un parto seguro. No está feliz. Dije que le voy a dar otro hijo, mi señor. Sí, estoy feliz. Solo que estoy ocupado ahora. Ahora vete. Debo trabajar. Te iré a ver cuando termine esto. Señorita Hurrem. Lo que Dios. Señor, felicitaciones. Gracias, Igrame. Iré a felicitar a la Sultana Atice por su nuevo compromiso. ¿Ya lo has hecho tú, Ibrahim? ¿Ya lo has hecho tú, Ibrahim? ¿Qué te sucede, Atice? ¿Estás bien, querida? Creo que debes tener más cuidado con lo que comes. Sabes que tu estómago es sensible. Vale. Refréscate. No debes verte pálida en tu compromiso. ¿Ahora tan pronto? Sí, hablé con el Sultán y no tenemos razones para posponerlo. Vamos, tenemos mucho por hacer. Las cosas no se hacen solas. Esta es hermosa, pero veamos otras. Por favor, muéstrale la seda persa. Está bien. Esa me gusta mucho. Maydebran, ¿cuál te gusta a ti? Todas son muy bellas, su maquistad. Atice, querida, escoge una. Si no te gustan estas, tenemos otras telas. Me gustan, Sultana. Todas son bellas. ¿Estás triste porque nos dejarás? No permitas que eso te moleste. Este siempre será tu hogar. Siempre serás bienvenida en el palacio. Hija mía. Su Majestad. Bienvenida, señorita. Vine a felicitar a la Sultana, Atice. Felicidades. También vengo a darle buenas noticias a usted. Sí, Hurrem, ¿de qué se trata todo esto? Estoy embarazada. Le daré otro hijo al Sultana. ¿De qué se trata todo esto? No, no. No. Vía Ibrahim hace unos minutos. Te envió sus saludos. No estés triste. Voy a ayudarte, ¿sí? No, Gurem. Es el fin. Zumbulag, quiero que difundas la noticia por todo el palacio. Daré a luz a otro niño para el sultán. Seré la madre de dos príncipes y Mehmed tendrá un hermano. Sirvan bebidas y dulces para todos. Ah, lavado sea la... Gulza. Te extrañé. Tantas cosas ocurrieron. Lo sé, sultana. No debe angustiarse. ¿Qué sucede? Llegas temprano. ¿O dónde está mi hijo aquí? Mustafa, ¿cómo estás? Mira. Aquí llevo un hermano para ti. ¿Otro hermano más? Pero tú eres el hermano mayor. Debes amar a tus hermanos y cuidarlos. Quiero ir con mi madre. Debe estar enfadada conmigo. Llévenme con mi madre. Si le da otro hijo, será el fin para mí, Gulza. Alá, no lo permita. Uno ya es demasiado. ¿Mustafa? Ven aquí, querida. ¿Qué sucede, hijo? ¿No la pasaste bien con tu padre? No me gusta verte triste y llorando. Nunca te entristeceré. Tampoco quiero ver a Tise llorar. ¿Qué es todo? ¿Qué? No. ¿Qué es todo? ¿Qué? No. No. ¡Gracias! 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 Permítame presentarle a la esposa de Piripasha, a la señora Ruba y a sus hijas, Su Majestad. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Damas del harem? Su majestad, el sultán Suleiman. ¡Ariel! 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 ¡Ariel!